Y a bailar, a bailar, con los éxitos de ayer y de hoy, de los charmos de Luchito y Rafael Primo Como quisiera ser doño del amor y pactarlo limpio para darte un beso, tenerte a mi lado Con todas las estrellas más al infinito más allá del cielo, sé que por su pobre sobre tu desprezo no dejo el dinero Quiero comprar todo, ojalá que un día encuentres el oro que te hace falta como a ti te quiero El oro se acaba, el alma no muere, calla el cariño como me hace falta Quien a hierro mata, a hierro termina, como ya he sufrido, sufrirás un día Como quisiera ser doño del amor y pactarlo limpio para darte un beso, tenerte a mi lado Con todas las estrellas más al infinito más allá del cielo, sé que por su pobre sobre tu desprezo no dejo el dinero Quiero comprar todo, ojalá que un día encuentres el oro que te hace falta como a ti te quiero El oro se acaba, el alma no muere, calla el cariño como me hace falta Quien a hierro mata, a hierro termina, como ya he sufrido, sufrirás un día ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Las hay maravillas de la nueva región, primo! ¡A bailar, a bailar! ¡Los chalcos! ¡Los chalcos! ¡Los chalcos! ¡Los chalcos, Rafael dos perritos! ¡Para que más tienes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Y marcando la diferencia una vez más, primo! Quien a hierro mata, a hierro termina Como yo he sufrido, sufrirás un día Quien a hierro mata, a hierro termina Como yo he sufrido, sufrirás un día ¡Eso! ¡Viva Juan! ¡Viva Juan! ¡Viva! ¡Viva Juan!